Los costarricenses ya andan en búsqueda de las famosas mudadas de fin y principio de año para sus hijos y también para ellos, pero se está advirtiendo de que los precios de la ropa aumentaron hasta en un 2%. ¿Cómo reconocerlos? ¿Cuáles son las recomendaciones de expertos? Veámoslo a continuación. A esta fecha ya muchos recibieron sus aguinaldos y andan comprando sus estrenos de Navidad. Pero, ¿qué tal andan los precios del calzado y la ropa? Se vieron estos afectados por la inflación. Tome nota si aún no ha ido de compras. Estos son los productos que más bajaron y subieron de precio en los últimos meses. Ahora, ¿alguna serie de consejos para las personas que están pensando ya salir a hacer las compras navideñas? Anda mucha plata en la calle, ya hay algunos que tienen aguinaldos y demás, y las precauciones también con todo el tema de las tiendas y no andar también mucho efectivo y demás. Sí, miren, en principio lo que debemos tener claro es que hay que hacer una lista de cosas que tenemos que comprar. Ojalá antes de realizar las compras hagamos visitas a comercios, caminemos, comparemos precios, comparemos calidades, veamos efectivamente qué nos sirve y luego salgamos ya directamente a comprar. El problema es salir sencillamente ya con el montón de dinero, andar con un montón de bolsas en la calle, en el mismo centro comercial. Eso no tiene en realidad ningún sentido, sino que lo ideal es hacer primero una exploración que nos permita identificar los comercios y lo que vamos a comprar. No endeudarnos para hacerlo, sino hacerlo únicamente con el dinero que podamos recibir durante el mes, ya sea que tengamos o no aguinaldo, hacer un pequeño presupuesto en donde definamos a quién le vamos a regalar y montos máximos de esos regalos para así no caer en problemas de endeudamiento que vamos a tener que afrontar ya a partir del año entrante. Según los resultados del índice de precios al consumidor que calcula el INEC para el mes de octubre, el indicador registró una variación acumulada de 7,58% durante los primeros 10 meses del año. Los artículos que más aumentaron de precio durante estos 10 meses que han transcurrido del año son ropa interior para mujer con una variación de 3,39%, traje entero para hombre con una variación acumulada de 3,50% y ropa interior para hombre con una variación de 3%. Los artículos de la división que más disminuyeron de precio en estos 10 meses del año son todos relacionados con calzado. ¿Qué tal han visto los precios los consumidores? Bastante cómodos, son precios bastante accesibles para la economía del país. Hay que aprovechar que hay descuentos también navideños, entonces venimos, ¿verdad? ¿Cómo han encontrado los precios en comparación con el año pasado? Por ejemplo, veo que llevan zapatos, ¿qué tal vienen los precios? Mis zapaticos, sí, este, bueno, no son nada cómodos ahora los zapatos, ¿verdad? Pero los precios son bastante difíciles, nada más que uno hace apartados también, entonces uno se prepara, ¿verdad? Para que no todo quede para final. Más o menos, está el vino medio, pero ya la princesa la di, ahora me falta el bebé. En diciembre, muchas personas se dan el gusto de comprar algunas prendas de marca. ¿Cómo puede hacer usted para diferenciar un producto original de una copia? Lo primero es comprar en comercios reconocidos, comercios de trayectoria, comercios que tengan una buena reputación en donde ya sabemos que venden productos originales. También, si tenemos alguna duda, contactar por medio de redes sociales o por páginas de Internet a los comercios o a las fábricas de este tipo de productos originales para saber cuáles son sus distribuidores en Costa Rica. También un elemento primordial es el precio. Sabemos que hay ciertas marcas que tienen precios, en algunos casos, bastante elevados, entonces cuando nos ofrecen esas marcas a precios muy bajos, pues también vale la pena dudar. Gracias.